¿Qué es la diabetes en positivo? Yo creo que aporta buen rollo y buena energía. Al final sabemos que la diabetes es una enfermedad que se autogestiona durante mucho tiempo en soledad y de repente acudir a un lugar, a un evento donde hay centenares de personas como tú creo que emocionalmente es un impacto positivo. ¿Qué es la diabetes en positivo? Hay que seguir dándole voz a la diabetes en positivo. Venimos de unos años en los que solamente se hablaba de las consecuencias negativas de la diabetes y que el mensaje tiene que ser otro, tiene que ser un mensaje optimista. Con diabetes se puede hacer una vida absolutamente normal. La tecnología nos está demostrando que la calidad de vida de las personas con diabetes cada día es más similar a la de las personas que no tienen diabetes. La farmacología también está evolucionando a una velocidad tremenda. Entonces mientras no llega esa cura de la diabetes con tecnología y con fármacos creo que la calidad de vida de las personas es muy positiva. Es un actor muy importante, es un actor fundamental y no es el único, tiene que haber muchos. Él es uno de los más importantes desde hace mucho tiempo, tanto con iniciativas como las carreras, con las iniciativas de divulgación, con todo su proyecto digital seguido por miles de personas con diabetes. Creo que suma más. Esto es una cuestión de todos. Aquí cada uno tiene algo que aportar. No es exclusivo de nadie la diabetes. Este evento es un escenario precisamente de eso. Personas con diabetes, familiares de personas con diabetes, la industria, las asociaciones, las organizaciones, las fundaciones... Bueno, entre todos tenemos que conseguir que se hable más de la diabetes, que se conozca más la diabetes, porque efectivamente es una enfermedad silente, silenciosa, pero no solamente porque no produce efectos, sino porque también las sociedades conocen lo que es la diabetes. Así que es muy importante la labor que se está haciendo desde la fundación desde hace muchos años y la cantidad de profesionales que trabajan en ella. ¡Gracias!